Bueno, es como complicado tener ese doble rol de presidente y de candidato, es una cosa complicada. Pero el presidente debería hacer un esfuerzo, realmente debería hacer un esfuerzo y entender que estas medidas las tiene que hacer teniendo en cuenta este contexto que nos está tocando. O sea, nosotros logramos dar un mensaje tranquilizador, pero frente a un enfermo en estado más que crítico. No es que hemos resuelto el problema. La medida de baja de impuestos, de ganancias, de IVA, son medidas que tienen sentido porque de algún modo tienden a la promoción del consumo, pero que en este contexto, que sean dictadas en este contexto, es muy grave, muy grave. Nosotros teníamos en la plataforma la idea de reducir el IVA para la canasta básica. Y la verdad es que no nos planteamos una reducción o una corrección en ganancias como lo que acaba de hacer porque ambas cosas le generan a las provincias un problema de desfinanciamiento grave. El cálculo que hacemos es que ahí entran en crisis 1.500 millones de dólares, que es lo que las provincias dejan de cobrar. Y para algunas es de una gravedad enorme, muy grande. Es como le dije al presidente el día que me habló. Bueno, todo esto que ocurrió es la profecía autocumplida. Si se la pasaron todo el tiempo diciendo que nosotros íbamos a promover una economía como la de Venezuela, bueno, el día que se dio el resultado, los mercados reaccionan como reaccionan. Gracias. Gracias.